Oraciones Tradicionales de la Iglesia Católica por los Moribundos Alma cristiana, no te encuentras solo, alguien está orando por ti. Oraciones Tradicionales de la Iglesia Católica por los Moribundos Mi amor, yo os amo, me pesa de haberos ofendido. Oh mi Dios, se acerca el momento de veros y poseeros para siempre. Oh, quien siempre os hubiera amado, quien nunca os hubiera ofendido. Oh María, Madre de Dios y Madre mía, rogad por mí, ahora que me hallo, en la hora de mi muerte. Jesús mío, salvadme. María, Madre mía, amparadme. San José, glorioso, asistidme. Arcángel San Miguel, socorredme, libradme de los enemigos. Ángel Santo, custodio mío, acompañadme a la presencia de Dios. Ángeles todos, venid a mi socorro, que me hallo en necesidad de vosotros. Santos y santas, auxiliadme y alcanzadme una buena muerte. Amén. Señor, ten piedad de los agonizantes. Cristo, ten piedad de los agonizantes. Señor, ten piedad de los agonizantes. Dios Padre Celestial, compadeceos de los agonizantes. Dios Hijo, Redentor del Mundo, tened misericordia de los agonizantes. Dios Espíritu Santo, recoged a los agonizantes. Santa María, Madre de Dios, rogad por los agonizantes. Santos ángeles y arcángeles, rogad por los agonizantes. Santos patriarcas y profetas, rogad por los agonizantes. Santos discípulos del Señor, rogad por los agonizantes. Santos inocentes, rogad por los agonizantes. Santos mártires y confesores de la fe, rogad por los agonizantes. Santos sacerdotes y levitas, rogad por los agonizantes. Santos anacoretas y religiosos, rogad por nosotros. Santos, santos y santas de Dios, interceded por los agonizantes. Oh Dios, sedles propicio y perdonadlos, Señor. De una mala muerte, líbralos, Señor. De las penas del infierno, líbralos, Señor. Por vuestra muerte y sepultura, líbralos, Señor. Por vuestra resurrección y ascensión, líbralos, Señor. Aunque pecadores, os lo suplicamos, perdonadlos, Señor. Cordero de Dios, que borráis los pecados del mundo, sed con ellos misericordioso. Cordero de Dios, que borráis los pecados del mundo, perdonadles su extravío. Cordero de Dios, que borráis los pecados del mundo, condonadles las deudas que tienen con vuestra justicia. Nosotros elevamos hacia vos nuestros espíritus y corazones y confiamos en vuestra misericordia. Os recomendamos, oh Jesús, esas almas que habéis redimido a costa de vuestra sangre. Haced que al salir de este mundo, les sean perdonadas las ofensas que han cometido a causa de la humana fragilidad. Por vuestra misericordiosa piedad y la aplicación de los méritos de vuestra pasión y muerte. Amén. Jaculatorias Dios mío, creo en vos, que sois verdad inefable. Espero en vos, que sois misericordia inmensa. Amo a vos, que sois bondad infinita. Oh Dios y Señor mío, quien siempre hubiera amado, quien nunca os hubiera ofendido. Compadeceos de mí, Señor, compadeceros de mí. Mirad, oh Padre eterno, mirad no mis pecados, sino la sangre de vuestro Hijo, que os pide misericordia. Yo os ofrezco, Dios mío, a vuestro santísimo Hijo y mi Redentor Jesucristo, muerto en la cruz, con todo su amor y merecimientos infinitos, en cumplida paga de todos mis pecados y de todas mis culpas. Oh Padre de las misericordias, en vuestras manos, encomiendo mi espíritu, por el amor de Jesús, por su pasión y muerte, habed piedad de mí. ¿A dónde iré ahora, si no a vos, amoroso Jesús mío, cómo me alejé tanto de vos? Como me olvidé de vuestra infinita bondad, pésame de todo corazón de haberos disgustado tanto, pésame de haber usado tan mal de vuestros beneficios. Más lleno de arrepentimiento, a vos acudo, de vos espero, mi eterna salvación. Jesús, Hijo de Dios vivo, socorred a esta alma que redimiste con vuestra preciosa sangre. Oh María, Madre de Dios y Madre mía, sed mi abogada. Madre mía, socorred a este miserable pecador. Mostrada ahora, Santísima Virgen, que sois mi madre. No me abandonéis, dulce Madre mía, verdadero consuelo de los afligidos. Virgen Santísima, rogada al Señor por mí, acogedme bajo vuestra protección. Madre mía, perdido soy si no me protegéis. En vos confío, Madre mía y salvadora mía. Oh dulce Jesús, oh dulce María, no me desamparéis. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Glorioso Patriarca San José, socorredme en esta hora. San Miguel Arcángel, Príncipe de los Ejércitos Celestiales, defendedme de mis enemigos. Santo Ángel de mi guarda, custodio mío fidelísimo, amparadme. Ángeles todos, santos y santas de mi devoción, interceded por mí. Oh Virgen María, esperanza mía, ayudadme, rogad por mí a vuestro santísimo Hijo. Jesús, 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 en vuestras manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz, el alma mía. Recomendación del alma Jesucristo, Hijo de Dios vivo, sea contigo, alma cristiana, y sea medio entre ti y el Padre eterno, por cuya pasión y soberanos méritos, seas perdonada, amparada, y libre de esas mortales angustias en que penas, esperando en breve dejar el corruptible cuerpo mortal, llamada de Dios, a juicio, a dar cuenta de todos los bienes y males y recibir el premio de la gloria por la gracia del Señor. La Sacratísima Virgen María, concebida sin pecado original, sea tu abogada y consiga de Dios esfuerzo y aumento de esperanza con todos los ángeles y santos, y aparte de ti, toda mala visión y toda peligrosa tentación, y no te deje hasta tenerte consigo en la gloria. Aquel verdadero Dios, que es fuente de misericordia, sea contigo, Él te conforte y te consuele, Él te ampare y te alumbre y te guíe en este tenebroso camino, y te lleve por el ministerio de sus santos ángeles, y te libre de esa agonía y de tus penas y pecados por misericordia infinita. El Señor que te crió, te dé entero sentido para que llames con firmeza y mande echar de este lugar a todo espíritu maligno y tentador, y toda tristeza y mala tentación. Los santos ángeles, estén aquí contigo hasta ponerte en la gloria, y cuando a la voluntad del Señor fuere sacar tu alma de esta pena y a ti de esta agonía y carga para juzgarte, vayas de este mundo con remisión de todos tus pecados, llena de gozo. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por esta alma. Santos ángeles y arcángeles, rogad por ella. San Abel, ruega por ella. Coro de los justos, rogad por ella. San Abraham, ruega por ella. San Juan Bautista, ruega por ella. San José, ruega por ella. Santos patriarcas y profetas, rogad por ella. San Pedro, ruega por ella. San Pablo, ruega por ella. San Andrés, ruega por ella. San Juan, ruega por ella. Santos apóstoles y evangelistas, rogad por ella. Santos discípulos del Señor, rogad por ella. Santos inocentes, rogad por ella. San Esteban, ruega por ella. San Lorenzo, ruega por ella. Santos mártires, rogad por ella. San Silvestre, ruega por ella. San Gregorio, ruega por ella. San Agustín, ruega por ella. Santos pontífices y confesores, rogad por ella. San Benito, ruega por ella. San Francisco, ruega por ella. San Camilo, ruega por ella. San Juan de Dios, ruega por ella. Santos monjes y ermitaños, rogad por ella. Santa María Magdalena, ruega por ella. Santa Lucía, ruega por ella. Santas vírgenes y viudas, rogad por ella. Santos y santas de Dios, interceded por ella. Séle propicio, perdónale Señor. De tu ira, líbrale. Del peligro de la muerte, líbrale. De mala muerte, líbrale. De las penas del infierno, líbrale. De todo mal, líbrale. Del poder del demonio, líbrale. Por tu natividad, líbrale. Por tu cruz y pasión, líbrale. Por tu muerte y sepultura, líbrale. Por tu gloriosa resurrección, líbrale. Por tu admirable ascensión, líbrale. Por la gracia del Espíritu Consolador, líbrale. En el día del juicio, líbrale. Los pecadores te rogamos, óyenos. Que la perdones te rogamos, óyenos. Señor, ten misericordia de nosotros. Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Alma cristiana, sal de este mundo. En nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó. En nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que padeció por ti. En nombre del Espíritu Santo que en ti se infundió. En nombre de la gloriosa y santa Virgen María, Madre de Dios. En nombre del bienaventurado José, ínclito esposo de la misma Virgen. En nombre de los ángeles y arcángeles. En nombre de los tronos y dominaciones. En nombre de los principados y potestades. En el de los querubines y serafines. En el de los patriarcas y profetas. En el de los santos apóstoles y evangelistas. En el de los santos mártires y confesores. En el de los santos monjes y ermitaños. En nombre de las santas vírgenes y de todos los santos y santas de Dios. Sea hoy en paz tu descanso y tu habitación en la Jerusalén celestial. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios misericordioso, Dios clemente y piadoso. Dios que según la medida de tu infinita misericordia perdonas los pecados de los que tienen dolor de haberlos cometido. Y le perdonas las culpas y ofensas pasadas. Pon los ojos favorables sobre este tu siervo. Y óyele apacible y concédele piadoso el perdón de todas sus flaquezas y pecados. Pues de todo corazón te lo pide por medio de su confesión humilde. Renueva y repara, Padre piadosísimo, las quiebras y ruinas de esta alma y los pecados que hizo y contrajo por la flaqueza de su carne, por la astucia o engaño del demonio. Admítela e incorpórala en el cuerpo de tu iglesia triunfante como miembro vivo de ella, redimida con la sangre preciosa de tu Hijo. Compadécete, Señor, de sus gemidos. Muévante a compasión sus sollozos y enternezcante sus lágrimas. Ampara y socórrela a la que no tiene puesta su esperanza, sino sólo en tu misericordia. Y admítela en tu amistad y gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Encomiéndate a Dios Todopoderoso, hermano mío muy amado, a quien suplico, te ampara y favorezca como a criatura suya, para que en acabado de pagar con la muerte la pensión de esta vida, llegues a ver al soberano artífice que de polvo de la tierra te formó. Cuando tu alma saliere del cuerpo, te salga a recibir el ejército lúcido de santos ángeles para acompañarte, defenderte y festejarte. El glorioso colegio de santos apóstoles te favorezca siendo jueces asesores de tu causa. Las triunfadoras, legiones de los invencibles mártires te amparen. La nobilísima milicia de los confesores te acojan en medio y con la suave fragancia de los lirios y azucenas que traen en las manos, significadoras de la fragante suavidad de sus virtudes te conforten. Las caras de las santas vírgenes alegres y regocijadas te reciban y agasajen. Toda aquella bienaventurada compañía de celestiales cortesanos con estrechos abrazos de verdadera amistad te den entrada en el seno glorioso de los patriarcas. San José, patrón dulcísimo de los moribundos, te dé una gran esperanza. La Santa Madre de Dios, la Virgen María, vuelva sobre ti sus ojos benignos. Mansa, piadosa, apacible, se te presente la cara de nuestro Señor Jesucristo y Él te dé lugar entre las que para siempre asisten en su presencia. Nunca llegues a experimentar el horror de las tinieblas eternas, ni los estallidos de sus llamas, ni las penas que atormentan a los condenados. Ríndasete el maldito Satanás con toda su cuadrilla y al pasar por delante de Él, acompañado de ángeles, tiemble el miserable y retírese temeroso a las tinieblas lóbregas de su oscura morada. Levántese, Dios, en tu favor y desbaratados los enemigos que te aborrecen huyan de su presencia. Desháganse como el humo en el aire y como la cera en el fuego los rebeldes y malditos demonios y los justos, alegres y regocijados contigo, siéntense seguramente a la mesa de Dios. Confúndanse y retírense afrentados los ejércitos infernales y los ministros de Satanás no se atrevan a impedir tu camino para el cielo. Líbrete del infierno Cristo que por ti fue crucificado. Líbrete de la muerte eterna Cristo que por ti dio su vida. Póngate Cristo, Hijo de Dios vivo en los prados y florestas del paraíso que nunca se secan ni marchitan y reconozcate entre sus ovejas aquel verdadero pastor. Él te absuelva de todos tus pecados y te coloque a su mano derecha entre los escogidos y predestinados. Hágate Dios tan dichoso que veas a tu Redentor cara a cara y que asintiendo siempre su presencia conozcas con bienaventurados ojos la verdad manifiesta de su divinidad y en compañía de los cortesanos del cielo goces de las delzuras eternas de su contemplación por todos los siglos de los siglos. Amén. Perdónala Señor y ten misericordia de ella como perdonaste a Magdalena pública pecadora a Mateo publicano a Pedro que te negó a Pablo que te persiguió al ladrón que toda su vida gastó en robar y a otros muchos que de grandes pecadores los hiciste ilustres santos. Amén. Recibe Señor el alma de tu sierva en el lugar de la salud eterna que sólo de tu misericordia puede esperar. Amén. Líbrala Señor de todos los peligros del infierno y de todos los lazos de sus penas y de las demás tribulaciones que en esta hora se le pueden ofrecer. Amén. Líbrala Señor como libraste a Enoc y Elías de la muerte universal del mundo. Amén. Líbrala Señor como libraste a Noé de las aguas del diluvio. Amén. Líbrala Señor como libraste a Abraham de los caldeos. Amén. Líbrala Señor como libraste a Job de sus trabajos y calamidades. Amén. Líbrala Señor como libraste a Isaac del sacrificio y de las manos y cuchillo de su padre Abraham. Amén. Líbrala Señor como libraste a Lot de Sodoma y sus llamas. Amén. Líbrala Señor como libraste a Moisés de las manos del faraón rey de Egipto. Amén. Líbrala Señor como libraste a Daniel en el foso de los leones. Amén. Líbrala Señor como libraste a los tres jóvenes del horno de Babilonia y de las manos de aquel malvado rey. Amén. Líbrala Señor como libraste a Susana del falso testimonio. Amén. Líbrala Señor como libraste a David de las manos del rey Saúl y del gigante Goliat. Amén. Líbrala Señor como libraste a San Pedro y a San Pablo de las cárceles y prisiones. Amén. Y como libraste a Santa Tecla Virgen y Mártir Gloriosísima de tres atrocísimos tormentos. Así Señor libra el alma de este tu siervo y haz que goce de ti y contigo de los bienes espirituales. Amén. Señor mío Jesucristo Salvador del mundo te recomendamos el alma de este tu siervo y te pedimos y suplicamos que pues descendiste del cielo a la tierra por amor de ella movido de tu gran misericordia no te desdeñes de ponerla y colocarla en el seno de los patriarcas. Reconoce Señor esta tu criatura que recibió su ser no de dioses ajenos sino de ti solo que eres de Dios vivo y verdadero sin que haya otro que merezca este nombre más que tú Dios uno y trino Señor y Padre de todo lo existente alegra Señor y Padre esta alma con tu vista sin acordarte de sus maldades pasadas ni de las embriagueces y pasiones que despertó en ella el espíritu y ardor de sus desordenados apetitos porque aunque haya pecado no negó ni al Padre ni al Hijo ni al Espíritu Santo sino que lo creyó como Dios trino y uno y tuvo celo de su honra y le adoró y reverenció firmemente como a Creador suyo y de todas las cosas suplicándote Señor que no traigas a tu memoria los delitos e ignorancia de la juventud de este tu siervo sino pon los ojos en sola tu clemencia y misericordia y acuérdate de él para darle de la luz inaccesible de tu claridad abránsele abránsele los cielos y muéstransele los ángeles alegres y risueños y tu Señor admítele en tu reino reciba con agrado San Miguel Arcángel que mereció ser capitán general y príncipe de la milicia celestial salgan sálganle a recibir los santos ángeles de Dios y llévenlo a aquella santa ciudad de la celestial Jerusalén dele libre la entrada al bienaventurado San Pedro apóstol a quien fueron confiadas las llaves del reino celestial ayúdele San Pablo que mereció ser vaso precioso del Señor interceda por él San Juan Evangelista el favorecido amado y valido del príncipe de la gloria a quien se manifestaron los secretos celestiales rueguen por él todos los demás apóstoles a quienes dio el Señor potestad para condenar y absolver sean sus abogados todos los santos y escogidos de Dios que en este mundo padecieron tormentos por Jesucristo para que libre este vuestro siervo de la cárcel del cuerpo y merezca llegar a la gloria del cielo por los merecimientos de nuestro Señor Jesucristo que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos Amén Clementísima Virgen María Madre de Dios piadosísima consoladora de los afligidos recomienda a tu hijo el alma de tu siervo para que por tu materna intervención no tema los terrores de la muerte sino que llegue alegre en tu compañía a la mansión deseada de la patria celestial Amén Oh bienaventurado San José patrón de los moribundos a cuya muerte asistieron vigilante Jesús y María a ti acudo y te recomiendo encarecidamente el alma de este tu siervo que se haya en la última lucha para que con tu protección se vea libre de las insidias del demonio y de la muerte perpetua y merezca llegar a los gozos eternos Amén Aspiraciones para los últimos instantes de un moribundo Señor en tus manos encomiendo mi espíritu Señor mío Jesucristo recibe mi espíritu Santa María ruega por mí María Madre de gracia Madre de misericordia Madre de gracia protégeme del enemigo y recíbeme en la hora de la muerte San José ruega por mí San José con tu esposa la bienaventurada virgen ábreme el seno de la divina misericordia Jesús María y José os doy el corazón y el alma mía Jesús María y José asistidme en mi última agonía Jesús María y José con vosotros duerma y descanse en paz súplicas de un moribundo que se encuentra consciente ten misericordia de mí Señor porque me faltan ya las fuerzas dadme la salud interior porque el vigor de mi espíritu está turbado y enflaquecido bien veis Señor lo afligida que está mi alma no tardéis en socorrer a vuestro siervo Señor no queráis reprenderme con el ardor de vuestro justísimo enojo ni castigarme con ira y con furor acordaos de vuestra misericordia infinita y tened piedad de mí Señor vos sois el ofendido pero sois padre mis culpas me causan horror pero vuestras misericordias me alientan vos veis Señor el peso que me oprime dolor del cuerpo angustias del alma trabajos por todas partes dadme Señor paciencia para sufrirlos haced Señor que camine derecho a vos y venga a unirme con vos por el camino de la cruz mucho padezco mi Dios pero confieso que merezco padecer mucho más aumentad Señor los dolores pero aumentad la paciencia ay Dios mío sedme el camino y el término por vos suspiro pero no puedo ir a vos sin vos mi Dios quisiera tener mil vidas para ofreceros vos vos me pedís esta que me habéis dado yo quisiera que fuera más pura y más digna para ofrecerosla muchos dolores siento mi Dios pero si os agrada mayores estoy dispuesto a padeceros esta es Dios mío la última prueba que os he de dar de mi amor y del deseo de agradaros oh Santísima Virgen amada madre mía recibid a este hijo vuestro aunque indigno de este nombre socorredme en este trance tan peligroso no me abandonéis madre querida defiéndeme de mis enemigos no sean ellos más poderosos en perderme que vos en salvarme madre de gracia y de misericordia recibid en vuestros brazos mi alma hay de mí si vos no venís en mi socorro ahora más que nunca necesito de la gracia de vuestro Santísimo Hijo para salvarme mostrad que sois madre mía decid a vuestro hijo que tenga misericordia de este infeliz pecador él usó de piedad cuando lo ofendía os pido que le perdone ahora que se arrepiente pequé Señor conozco mi iniquidad conozco mis pecados exceden en número a las arenas del mar pero es infinitamente mayor el número de tus misericordias acordaos oh piadosísima Virgen María que nunca se ha oído en el mundo que alguno que recurriese a vuestra protección fuese desechado rogad por todos y también por mí siendo el mayor pecador de todos tengo mayor necesidad de vuestro amparo que ningún otro socorredme ayudadme y protegedme en todos los momentos de mi vida amén oh Virgen Madre de las Vírgenes os doy el corazón y el alma mía acordaos oh castísimo esposo de la Santísima Virgen María dulce protector mío San José que jamás se ha oído decir que alguno de los que han invocado vuestra protección e implorado vuestro socorro haya quedado sin consuelo animado con esta confianza vengo a vuestra presencia y me recomiendo fervorosamente a vuestra bondad no desatendáis mis súplicas oh Padre adoptivo de mi Redentor antes bien acogedlas favorablemente y dignado socorrerme con piedad amén glorioso protector y abogado mío San José se me amparo y defensa ahora y en la hora de mi muerte amén